Te equivocas, Anuval. Si alguien sabe cómo eres, soy precisamente yo. Yo la amo. Tú no sabes amar porque eres egoísta, manipulador, un ser mezquino que disfruta manejando el destino de los demás, empezando por el de tu familia. Marinha, te pusiste a planchar. Pues sí, doñita. Para que no se me junte. Ahorita voy a preparar la cena. No, 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 María. Mi marido llamó para avisar que no viene a cenar y yo te veo muy agotada. Así que te me acuestas ya. ¿En qué trabajas hoy? La presentación de un nuevo cigarro con doble filtro. Qué padre. Ay, mira quién habla. Desayunando whisky y haciendo cualquier telenovela X. Yo por lo menos acabé la prepa. ¿Qué dices? Lo que no acabé fue la carrera. Porque te embarazaste y la que cuidaba a María era yo. No, tuve que correrte de la casa para que fueras mamá de verdad. Muchas gracias. Y ahora en vez de ser abogada, soy edecano. No que eras modelo. Ay, no que eras actriz de cine. No, no. Ella. No, no. Madre. Madre. Rodrigo. Él me espera. Si tú supieras lo que te espera. Qué satisfacción tan grande si fuera verdad que tu hija es ella. 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 Mamá. Tranquilízate. Estamos hablando de una verdad que nos ha lastimado mucho a todos. Una verdad que sigue lastimándote. Aunque digas lo que digas. Aunque grites mil veces que vas a dejar a Natalia para que sea feliz con Sebastián. Te estás muriendo por dentro. Buenas tardes, señor notario. Buenas tardes, señora. Hasta pronto. Gracias por sus atenciones, señor Montesioca. No olvide que aquí tiene su casa.